Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¿Aquí está? ¿La Feria está por aquí? Bien, también, tres años de Daniela Garruz Fernández Marrón. Bien. Y también por tres años de Ana Camila, suñiga don. Bien. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los que no, los que se van a bautizar. A ver, mamás, papás, ¿qué nombre le quieren dar a su niño, a su niño? ¡Mamá! 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 Muy bien. ¡Mamá! ¡Mamá! Muy bien. ¿Y qué piden para ellos, papás y mamás? ¿Qué piden para estos niños? ¿Listo? 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 Bueno. Pero también sí se dan cuenta que van a tener una oportunidad que Dios les va a educarlos en la ley, a lo de su compromiso, una misión de educarlos en la fe, el Señor que es el Padre Dios y el prójimo y el Cristo, pues el Señor acepta esa obligación, esa misión, ese compromiso, papás y mamás? ¡Sí! ¡Sí! Y los Padres, ¿le van a ayudar en hacer esa obligación? ¡Sí! 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 Que sea en la práctica, que sea en la práctica! ¿Verdad? Bueno. Muy bien, pues. Y al final de ahí, se van a hacer el Padre Jesús, el Padre Jesús, el Padre y Valentina, la comunidad cristiana lo recibe con mucha alegría. Yo voy a hacer una cruz a su frente, la voy a signar con una cruz, también sus padres y padrillas, van a hacer una cruz en la frente de estos pequeños. ¡Suscríbete al Padre Jesús! ¡Sí! 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 Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios, Cristo Jesús, que se ha manifestado y ha nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Música Música En esta octava de Navidad, por esta fe de fiesto, por el nacimiento de Cristo, vamos a entonar el Hijo de Gloria. Música 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 El que ama a su hermano permanece en la luz. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en Cristo, debe vivir como él vivió. Hermanos míos, hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo es un mandamiento nuevo, este que les escribo. Nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Esta es palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Todos cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigamos. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza de Dios. Su grandeza, anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Ha sido el Señor quien hizo el Señor. Hay gran estendor en su presencia. Y lleno de poder estás dentro. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la cantidad. Aleluya, aleluya. Tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo israelí. ¡Aleluya! 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 Pues en este día, quinto día de la octava de Navidad, cuarto día, pues las lecturas y todo lo que estamos viviendo, pues es en torno a la Navidad, al nacimiento de Jesús. Y lo que circundó todo ese acontecimiento en Belén, y el niño va creciendo y pronto lo presentan en este Evangelio de San Lucas, que es presentado al templo. Ahorita también hay tres niños presentados al templo, y ustedes, aunque no tienen tres años, ya tienen tres por cinco, quince años. Bueno, cinco veces crecen, este también, pues vienen al templo, con sus padres, padrinos, familiares, para también ser presentados ante Dios, presentarse ante Él, para decirle aquí estamos, necesitamos tu bendición, te damos gracias por estos quince años, ¿verdad? De vida. Y quienes lo van a bautizar, también traen al niño a presentarlo al templo, para que Dios lo haga a su hijo, su hija, ¿verdad? Para celebrar el nuevo y definitivo nacimiento. Porque dice Jesús, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo no entendía, y le va a decir, ¿cómo va a nacer de nuevo? ¿Cómo va a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y dice, no, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y la vida divina no tiene fin, la vida humana, pues es caduque, ¿verdad? Sin embargo, esta vida humana, Cristo quiso asumirla y tener una vida humana, hacerse humano, hacerse cercano, para sentir, para estar, para mostrarnos ese amor de Dios Padre. Porque antes sabíamos que Dios nos amaba desde el Antiguo Testamento, pero no lo habíamos sentido tan cercano. Nada más sabíamos que Dios es misericordioso, pero en la persona de Cristo, ya hecho hombre, ahí sí pudo ser el misericordioso, sí pudo estar cerca, sí pudo estar atento y enseñando y curando y consolando. Ahí está el consuelo de Dios cercano, palpable. San Juan, el apóstol que le llaman el apóstol del amor, porque era el más cercano, más íntimo amigo de Jesús, él va a hablar siempre del amor, hasta le llaman el apóstol del amor, porque él dice, Dios es amor y Dios nos ama, y el amor de Dios, y si no ama, hoy en la carta dice, que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice, son mentirosos. Y la verdad no está en él, porque el que ama a un padre, ama también a los hijos de este padre, el que dice que ama a papá Dios, obedece a sus mandamientos, hoy dice también, el que dice que ama a Dios y no cumple sus mandamientos, miente, y si, si ustedes niñas o ustedes muchachas dicen, te amo mamá, y no obedece a lo que les dice, bueno, de verdad puede decir, ustedes son mentirosos. Porque no cumplen, no obedece, no ama realmente, porque el amor es, no es solamente palabras bonitas, verdad, que se oye muy bonito, amor, te amo, esto es el otro, sino el amor se demuestra. Y Dios no solo lo anunció, sino lo demostró, lo demostró, dándonos a su hijo, igual Cristo nos ha dicho, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y Cristo dio la vida por nosotros, nos considera amigos, dio la vida por todos, ¿verdad? Cuando aún éramos pecadores, Dios dio su hijo. ¿Por qué? No porque merezcamos un premio, no porque el mundo se portara muy bien, no, no por merecimientos, sino porque Él nos ama y el amor no busca justificaciones para amar, simplemente ama. Y nos ama porque somos sus hijos, y estos niños van a ser hijos de Dios ya a través del bautismo, y todos nosotros ya somos desde el día que nos bautizaron, ¿verdad? Pues le damos gracias a Dios, y en este contexto de la Navidad, pidámosle que también nosotros sepamos responder al amor de Dios, porque hasta Don Cuco Sánchez, ¿verdad? Decía que amor con amor se paga, ¿verdad? Pues entonces, el amor que Dios nos tiene, exige una respuesta, no nos va a pedir una respuesta así como con una pistola, o me respondes o si no te voy a dar un plomazo, no, Él quiere provocarla, quiere provocarla, y todo lo que hace para que nosotros respondamos, ya si no respondemos, pues ya de plano estamos muy duros de corazón, pues Dios nos conceda a todos a quienes van a ser bautizados, vivir en un ambiente de amor, porque amar se aprende en el hogar, y en el amar, en el respeto, en la tolerancia, en la paciencia, en el perdonarse aún, en todo lo que, ahí se puede, en el servicio, en el que se sacrifica por el otro, el niño va aprendiendo a ser sacrificado, a ser generoso, todo esto, tiene el amor humano que Cristo vino a aprender ahí en el hogar con María y José, ¿verdad? Entonces, que ese ambiente de amor reine en estos hogares, para que estos niños, pues sean mejores que la generación de hoy, que es triste, ayer veía un comunicado del obispo de Zacatecas, de referente a la violencia que se vive, de dos personas que mataron, entre ellos un seminarista que ya iba al cuarto de la teología, ¿verdad? que fue asesinado y otra persona, o sea, hay cosas, hay actos muy violentos, eso es desamor, es falta de amor, es egoísmo, es dejarse guiar por la violencia, por la ambición, por todo lo que este mundo ofrece y cree como que es lo mejor, pero no. Entonces, que estas generaciones vayan aprendiendo realmente lo que es el amor. El obispo nos decía un día un mensaje que nos dio aquí a un grupo de papás y padrinos y catequistas que estaban en un retiro, en el retiro del mes pasado, de papás y padrinos, y el obispo aquí andaba esos días y le dije, ¿quieres saludar a este grupo? Pues sí, lo saludó y les decía que el problema más grande, el problema principal por el que el mundo está como está, no es, dicen, ni la droga, ni las, uno luego piensa en la corrupción, todo eso, sino el odio, el odio que se siembra desde los pequeñitos, que ya desde hoy dicen, te mato. Cosas que ya desde ahí, y va creciendo. ¿Cuándo se había visto que un alumno le quitara la vida a su maestro? ¿Cuándo se había visto que un hijo golpeara a su mamá? ¿Cuándo se había visto estas cosas? Es el desamor, es el odio que ya no hay respeto ni en la misma familia y eso, eso es desamor y Cristo no trae eso, Cristo trae el amor. Pues ojalá también en ese amor, sigan creciendo ustedes muchachas, sigan creciendo en ese amor de Dios, en el amor de cumplir 15 años. Sí, va creciendo físicamente, pero también madurando, en responsabilidad, en aprovechar el tiempo, en aprovechar la vida, tienen una buena juventud, tienen energías para aprender, para estudiar, para ser alguien que tenga la vida, y no para presumir, sino para responder a un mundo que necesita de personas bien preparadas, porque la realidad ya nos hace mucho daño, ¿verdad? Y no quiere Dios eso. Dios al traernos al mundo, al traer a cada uno de nosotros, de ustedes muchachas, pensó en algo grande, y para algo muy grande, no nada más como del montón, dicen que cumpliendo 15 años hay que respetar el nombre que nace en el hombre, pues eso, eso no es tan importante, ¿verdad? Si eso fuera, pues entonces, no hace falta que venga la vida a los 15 años, ¿no? Si no, a darle gracias y decir, yo quiero crecer en los buenos, quiero honrar a mis padres, quiero agradecer todo lo que han hecho, haz una fiesta bien bonita que van a hacer de 15 años. ¿Por qué? Porque los quieren, porque los aman, porque son importantes para ellos, muy importantes, y no solo para ellos, porque Dios, el amor a Dios se refleja en ellos, el amor más duro es el de nuestros padres, ¿verdad? Después del de Dios. Pues que Dios les siga ayudando, y nos siga ayudando a todos, que los tres añitos, que bonito cuando vimos que presentó al niño Jesús, fue presentado al templo, y aquel viejito, perdón, aquel anciano, ¿verdad? Simeón, movido por el Espíritu Santo, fue al templo, porque Dios les había revelado, no vas a morir antes de la que veas al Salvador. Y ese día, inspirado por Dios fue al templo, y luego vieron que lo presentan allí, María y José, con una ofrenda de los pobres, a un par de tócodos y a unos pichones, y lo toman brazos, y dan unas palabras muy bonitas, y todos se quedan así como los seis. Entonces, dice, este niño ha sido puesto para ruir el sufrimiento del mundo, es decir, va a provocar contradicción, porque él viene a que quede descubriendo las intenciones de los corazones. Ahora sí ya puedes dejar que tu siervo se muera, porque ya vi a tu Salvador, ya vi al que pusiste para luz de las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Aunque le anunció también algo muy duro a la Virgen, porque es parte de la vida humana, la cruz, el dolor, el sufrimiento, le dice, a ti, una espada te va a atravesar el alma, porque Él va a salvar al mundo, pero le va a costar, y a ti te va a doler mucho también, y la espada del dolor, cuando Cristo va a morir en la cruz, el dolor que sufre María junto con Cristo que muere, pues es algo muy doloroso, pero con eso nos trajo la salvación. Pues le damos gracias, porque también la cruz, el sufrimiento, el dolor, está presente en la vida de los cristianos. No es nada más todo color de rosa, también hay momentos de cruz, pero también son parte del seguimiento de Jesús. Cristo vino a compartir todo con nosotros. Vamos a proceder al bautismo de estos pequeñines, nos permiten tantitito los demás, voy a pedir a los papás y padrinos que se pongan de pie. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creer. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació en Belén, nació de María Virgen, padeció, fue soportado, resucitado entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creer. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creer. Digamos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloria por la profesa, en Jesucristo, en el Señor. Amén. ¿Quieren que estos niños que han presentado en la iglesia, sean bautizados en esta fe de la iglesia que acabamos de profesar? Sí, sí. Tómenla haciendo un momento, por favor. Vamos a ver, caminan a la de Jesús, ¡Gracias! 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 nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunir aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Guapo Francisco, con el abismo margarito, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanlos a perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Yahel, Yahiel, Celeste, Michael, Jesús, Jorge, Valentina, Mayra, Estefanía, Adelín, Marisol, Manuel, Camina, Alan de Jesús, Abraham, Ángel, Juan, Edgar, Pedro, Rafael, Rafael, que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándonos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscriben también sus nombres en el libro de la vida. Recomendamos a tus hijos y a tus hijas, bien, dice el libro de los santos. Mariana Zoe, Marcias Pineda, Dimas Fabián Cruz, Rogelio Aguirre, Medina, Daniela Guadalupe, Hernández Van Rooz, Ana Camila, Suñiga Duque, Reña, Madonada, que te da gracia por la vida, y por la felicidad, y por la felicidad, y por sus padres, y por sus familias, que les quieren, que les aman. Bendice a todos los representantes, a todas las ciudades que tú bien conoces. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Jesucristo, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos de los campos, por tu Hijo Jesucristo, con por tu vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el y en el, a ti Dios Padre, a un y en el, a ti Dios Padre, a un y en el, a unidad que te ha parecido que los siglos conocidos. También hay que quienes han fallecido, que sus hijos juntos, familiares nuestros. Tenos en la gloria. Tienes a la enseñanza de Jesucristo, y sabiendo los hijos amados de Dios, que es la mayor riqueza. participar de la herencia eterna de nuestro Padre, coherederos de Cristo, hijos de Dios, partícipes de todas las bendiciones de Dios, la creación, el sol, el poder de Dios, recreamos por amor a nosotros, hijos, somos su familia, vamos a decir juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, salve y cariño, salve y cariño, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendemos, no nos dejes caer en la deslación y líbranos del mar. Padre bueno, líbranos de todos los malos, concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda la eternación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les dejo, y tú no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra concédeme la paz y la humildad, tú que vives en reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es te con ustedes. Compartan la paz, que nos están asombrando, Señor. ¡Gracias! 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 Dios te vino, ya no guardará lo que yo no te tengo a mí, ya no guardará lo que yo no te tengo a mí. Dios te vino, ya no guardará lo que yo no te tengo a mí, ya no guardará lo que yo no te tengo a mí. Dios te vino, ya no guardará lo que yo no te tengo a mí, ya no guardará lo que yo no te tengo a mí. Dios te vino, ya no guardará lo que yo no te tengo a mí. Dios te vino, ya no guardará lo que yo no te tengo a mí. Dios te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu Dulce y Santa Madre, y por San Francisco de Asís, nuestro Patrón. Dios te vino, ya no guardará lo que yo no te tengo a mí. Dios te vino, ya no guardará lo que yo no te tengo a mí. Dios te vino, ya no guardará lo que yo no te tengo a mí. Dios te vino, ya no guardará lo que yo no guardará lo que yo no guardaré 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 lo que yo ¡Gracias! 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 ¡Estabas viendo a Cali! No, 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 no. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas nos respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!